¡Bienvenidos al programa más extremo, sensual y divertido! Arturo Trujillo presenta El Show del Mapache, por la qué buena. El Show del Mapache comienza ahora. Así arrancamos El Show del Mapache, ¿cómo están por la noche? ¡Qué placer acompañarnos! Señoras y señores, rica y sabrosa noche de Choco Aventuras en El Show del Mapache. Momento de que marques 55-51-668-92-9, 55-51-668-92-9. O bien, que marques a El Show del Mapache que es 55-16-80, 86-65, 55-16-80, 86-65. Ahí es el teléfono para que marques el buen. El Alito Vega, la lombriz, está en la producción. Yo soy Arturo Trujillo, me dicen El Mapache, me quedo contigo una hora. Una hora sin interrupciones, una hora de pura música y Choco Aventuras. Una hora sin cortes comerciales. ¡Estamos arrancando! ¡Buenas noches, México! Más música en El Show del Mapache. Una hora sin cortes comerciales. Una hora sin interrupciones. Solo en El Show del Mapache. ¡Querido Carlos! ¿Cómo estás, mi Charlie? Buenas noches, carnal. Buenas noches. Carlitos, primero dinos, ¿cuántos años tienes, hermano? 41. ¿Y a qué te dedicas, Charlie? Conductor de aplicación. Bien, ¿todos soltero o casado? Casado. Ok, ¿cuántos hijos? Cuatro. ¿Ya cuántos años manejando ahí el automóvil, el taxi de aplicación? Cuatro años aproximadamente. Bien, muy bien. Oye, carnal, ¿y quiénes son los protagonistas de tu Choco Aventura? Eh, una ex y yo. ¿Una ex y tú? Sí. ¿Y esto que nos vas a platicar, ¿hace cuánto tiempo fue? Oh, como 20 años. ¡Ah, apenas ayer! Sí. No, está bien, carnal. Hace 20 años. No, hermano. 23 para ser exacto. ¡Ay, no, no! ¿Y te acuerdas todavía, güey? Sí, sí. Hace 23... Imagínate en plena feria de San Marcos, ¿cómo no voy a acordarme? Hace 23 años, allí en Texcoco... Ah, no, en la feria de San Marcos, es en Aguascalientes. Aguascalientes. Y tú fuiste a la feria de San Marcos de Aguascalientes por placer, o sea, a disfrutar la feria, güey. ¿Allá vivías o qué onda? Allá trabajaba. Vientos, carnal, entonces cuéntanos tu choco aventura en la feria de San Marcos. ¡Adelante, Charly! Pues, bueno, mi pareja en aquel entonces, que era de aquí de la Ciudad de México, me fue a visitar y en plena feria de San Marcos, pues ya como por ahí de la medianoche, como la pasadita a la medianoche, íbamos pasando ahí por el jardín de San Marcos y pues ya con algunas copas y ya pues con ganas, ¿no? Que nos metemos al jardín y pues nos estaban los truenos, los arbolitos que están de, pues a la oiga del jardín, pues. Claro, carnal, pero a ver, para este entonces, tú trabajabas allá, ¿en qué trabajabas en Aguascalientes? En las Fuerzas Armadas. Ok. Trabajabas en las Fuerzas Armadas, en Aguascalientes, acá estaba tu novia radicando en la Ciudad de México y ¿cada cuánto la veías? Cada dos meses, cada tres. Cada tres meses aproximadamente, ella decide visitarte justamente durante la feria de San Marcos porque dijo, pues mato dos pájaros y un tiro, lo veo, y que me lleve ahí a un palenque, al Teatro del Pueblo o algo. Y a mí mismo que me invite una caduoma a banqueter ahí en las calles de Aguascalientes, ¿no? Entonces, ella va a visitarte, se echan sus traguitos y que les gana la calentura. Así, así fue. Oye, estamos hablando de que en aquel tiempo, digo, ahorita yo me imagino que sí hay cámaras en muchas partes de Aguascalientes, pero hace 23 años, ¡qué chingaba, Bernio! ¡No había nada! Estas famosas cámaras de seguridad, pues no existían, ¿no? Pues, al menos ahí en el parque, no, porque en el jardín de San Marcos, no, porque nadie nos dijo nada. Claro. Esperemos que no haya un video por ahí rondando. Oye, carral, entonces se meten en el jardín y luego... Pues ya, este, aprovechamos que no nos veían. Sí se escuchaba cómo pasaba la gente en el pasillo del costado, ¿no? Pero, este, pues ya, y este, aprovechamos y, pues, lo hicimos del delicioso. Pero cuéntame bien, échale ganas, ponle sabor. No, pues nada más para... Mira, tuvieron que pasar como 15 canciones para que entrara tu llamada, mijo, y para que no le eches ganas. No, pues nada más, este, para, para, ahora sí que para reducir silueta y que no nos pudieran a ver, pues yo me acosté boca arriba y ella se subió, se puso, se puso arriba y, pues ahí ya nada más le dije, que si te alcanza a ver, alguien le dice que estás haciendo chiste. Pero no, nadie lo vio. Es como que estás orinando. Ok, querido, pero a ver, cuéntanos con detalles. ¿Se van al jardín? Para la gente que no conoce o no conocemos esa zona, y también ya ha cambiado con el paso del tiempo, ¿cómo era en aquel entonces? ¿Qué recuerdas que había alrededor? Digo, para entrar ahí como a la escena. Pues alrededor del jardín hay tiendas, y en la Feria de San Marcos nos ponen puestos de comida. Y de hecho, toda la, desde ahí, desde el jardín hasta la zona de la feria, son los lugares que están permitidos andar tomando en la calle, en los días de la feria, pues por eso es que hay bastante gente caminando, incluso en la madrugada. Ok, entonces te metes con ella al jardín. ¿Y qué pasó? O sea, ya sé que hicieron el delicioso, pero cuéntanos detalles. ¿Quién le quitó primero la blusa? Ella, tú la blusa, ella, ella, a ti la camisa, güey. No, pues nada más me bajé el pantalón y le subí la falda, porque pues si hubiera que levantarse, pues sabía que... A lo brusco, a lo brusco. Sí. Sí, sí. ¿Y por qué ahí no pagar un hotelito? Digo, yo sé que te ahorras con una gana, pero... Pues también por la experiencia, ¿no? O sea, la adrenalina, o sea, originalmente, pues sí, el jardín tiene árboles, ¿ves? Que llaman truenos. Sí, claro. Están como a qué, de un metro de altura, y pues sí nos tapaban, pero si se escucha cómo pasa la gente ahí a un lado. ¿Y nadie los vio? Pues que yo sepa, no. Oye, oye, Carlitos, este... Carlos te llamas, ¿va? Sí, sí. Oye, Carlos, ¿y no encontraste otra parejita? Digo, porque no creo que hayan sido los únicos que dijeron, ay, mira, ahí se puede ahí en el jardincito. No, pues no, no, que yo... No, no, yo no vi a nadie, pero a lo mejor... Mira, porque allí en el carnaval del puerto de Veracruz, carnal, ya a cierta hora ni se te ocurra irte hacia la orilla de la playa, hacia las escolleras, porque no, no, no. Ves una parejita cada tres metros, güey, no, no, no. Una salpica, una pringadera. Pero bueno, tú estabas solo. Claro, claro. Oye, y a ver, tú estabas boca arriba y ella estaba sentada arriba de ti o cómo? Sí, sí, de frente. Ok. ¿Y qué hacía? O sea, ¿te daba besitos o qué? No, sí, pues aprovechando que estaba de frente, pues no, o sea, pues sí, la... Así que nos podíamos besar y todo, ¿no? Pero lo más importante era el movimiento y ya era, pues, apurarnos, ¿verdad? Porque igual y nos pudieran cachar. ¿Cuánto tiempo duraron? No, pues que unos 15 minutos. Ah, no, pues sí es algo. O sea, para hacer un rapidín y para hacerlo en vía pública, pues sí, 15 minutos y ya arriesgaste mucho el pellejo. Está bien. Oye, pero mira, por mucho que uno intente ser discreto, porque está en un lugar público y así, mínimo un ruidito se hacía la morra, porque uno no se puede aguantar las ganas de que se escape de repente un, no sé, un... o no sé, ¿no? No, siempre estábamos de no hacer ruido, pero... Pero salían los ruidos. La pregunta es, carnal, ¿cómo le hacía? Y así nada más, porque no podía hacer más ruido. Y me imaginó que se te acercaba al oído para que tú escucharas el gemido, porque tampoco podía gritar. Pues mira, tiene 23 años, ya no me acuerdo de los detalles, pero yo supongo que sí. No, pues yo me acuerdo clarito. ¿Cómo dices que él hacía? Y así no más, porque también sí. Si hacía mucho, pues no. Los iban a oír, claro. Ay, carnal, ¿qué ha hecho conventura tan aburrida? Ya te voy a colgar. ¡Sí, que te laje! Vamos a ver qué opina el público. ¡Estamos en vivo! Una hora sin cortes comerciales. Una hora sin interrupciones. Solo en el show del mapache. ¡El show del mapache! ¡Hola, buena noche! Hola, ¿quién habla? Nadie la uno, nadie la dos. Voy a la tres. El show del mapache. Buenas noches. Mira, carnal, tan aburrida estuvo tu chocaventura que ya está. Nos apagaron. Ya bajó el rating. Ya va. No, no, no. No, hermano. Tan bien que estábamos con pura música, güey. Hay llamada aquí. Si no, me voy por la dos. ¡Lalito! ¿Lalito, estás ahí? ¿O te fuiste al baño, Lalito? Porque... ¡Lalito! No, Lalo, ni me contesta. No, pues, ¿cómo voy a meter llamada? Pues, si el operador se fue a miar. ¡Lalo! Me emocionó la chocaventura. ¡Háblame desde el baño, Lalo! ¡No, sí, no! ¡Lombriz! ¡Lol! ¡Lombriz! ¡No, macho! ¿Qué hago? ¿Pongo música desde acá o qué? Porque, ¿qué hago? ¡Ay, no! Esta gente que contratas pollo, de veras. No puede ser posible. No, carnal, pues ya ni para meter llamada, pero te mandamos un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga, mi querido Charlie. Oye, ya. ¿Andas trabajando o estás descansando? Ya voy a descansar. Fui terminando. Ok, carnal. Bueno, pues, te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Y saludos para ti y para tu familia. Gracias por tu tiempo y por la confianza, ¿vale? Hasta luego. Carnal, a ver si mínimo esto lo haces bien. ¿Cómo te pone, querido Charlie? El show del mapache. Bien cachondo. Bien caliente, menso. Dale, pues, y lo hacemos. Más música en el show del mapache. Sigue al mapache en redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, arroba Arturo Trujillo TV. Señores y señores, ya nos vamos. Gracias, cuídense mucho. Rica noche. Se van a quedar en buenas manos. En breve nos vemos a través de mi cuenta de Instagram. Sígueme ahora. Estoy como arroba Arturo Trujillo TV. En breve arrancamos. Después de las 10 iniciamos el show del mapache sin censura a través de mi cuenta de Instagram. Sígueme, repito, arroba Arturo Trujillo TV. Arroba Arturo Trujillo TV. Gracias a nombre del buen Lalo Vega Alombris, a nombre del compachit que está bien preocupado por el tráfico y todo. Besos compachit. Soy Arturo Trujillo del mapache. Rica noche. Siguen escuchándola. Qué buena. Bye bye. ¿Te divertiste? Nosotros también te esperamos en la próxima emisión de El Show del mapache. Besitos. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.